Con todo, tenemos una ilusión tan grande de presentar este proyecto. Este proyecto tiene una energía especial, magia, luz, el regreso de Valentino. Es una historia entrañable, es una historia que eligió la señora Angelinesma, Nacho, los escritores. Desde ahí ese proceso ha sido mágico y ha sido tardado. Esta historia lleva mucho tiempo cocinándose, este proyecto. Y ahora ya estamos aquí y parece mágico, pero ya la podemos presentar por fin al público. Y han sucedido cosas increíbles, o sea, hemos tenido cosas increíbles por nuestra historia. Porque trata temas profundos, humanos, temas que como seres humanos nos pueden dar miedo, nos pueden siembrar. Pero al final de cuentas es parte de nuestra propia vida y lo más importante es cómo la vivamos. ¿Cuál fue el reto en este menogramos? El reto para mí, primero fue elegir como la historia correcta. Porque cuando terminé mi camino esa martes, yo quería un personaje muy especial. Y que llegara como en el tiempo en el que yo me sintiera ya lista para volver a actuar y para dedicar el tiempo. Porque son muchas horas de trabajo. Entonces cuando me contaron esta historia que estaba en la oficina de la señora Diego, me la estaban... Iban como en el minuto dos de contarme como la sinopsis y el perfil psicológico de mi personaje. Y yo por dentro ya estaba, ya me vi, o sea, ya estoy en el personaje que yo... Mis ojos empezaron a brillar y como que mi corazón se llenó así como de emoción. Pero por fuera sí ya sabes, dije, no, todavía no, no digas nada, analízalo bien. Pero yo ya estaba, o sea, es como cuando ves a alguien y dices, ya soy de esa persona. Así me pasó, así me pasó por esa historia. No, pues fue como una sorpresa muy grande, una sorpresa muy grata. Nunca me imaginé, yo se los digo sinceramente, nunca me imaginé que Angeli me fuera a dar este regalo de trabajar con Valentino. Trabajé con él en Amor Gitano hace muchísimos años, 20 creo. Pero bueno, ahora estamos juntos trabajando, está siendo un personaje tan hermoso. O sea, creo que para nosotras y como mujeres, ver a un hombre que tenga el perfil de Pepe va a ser algo increíble. Un hombre entrañable, un hombre maravilloso. Y para un hombre, el reconocerse en un hombre con ese tipo de valores también va a ser muy bonito. Porque pues como hombres también, esa fuerza, esa valentía, ese tener que ser, es cansado también para un hombre. Y cuando ves a este hombre tan tierno que lucha por su familia, tan apegado, o sea, dices tú, oye, el reivindicar como la figura masculina a través de un personaje así tan bonito que se ocupa de sus hijos, que sufre por lo que le hace su pareja. Y tú dices, oye, pero eso no le quita ninguna masculinidad, al contrario. Le da una ternura y un poder infinito que mi personaje, por supuesto, lo va a ver. Está en una etapa muy selectiva. Mi personaje está en una etapa en donde solamente las cosas importantes es a las que les pone atención. Lo demás ya es mundano, lo demás ya no le interesa. Y cuando ve en Pepe ese tipo de hombre, lo reconoce y lucha por él. Oye, eso sí, y a lo mejor estando con jóvenes, porque eres mamá de tres niños en la historia, y uno de ellos es el debut, a lo mejor, ¿qué consejos les has dado? ¿Te han pedido consejos? ¿O qué les has aprendido? Porque también a los jóvenes. Ay, no, claro, pues es que no, yo no soy, o sea, yo no doy consejos, yo me pongo de acuerdo en escena, simplemente, este, observo y si, de repente digo, oye, nada más, como, nosotros siempre como actores nos tenemos que preguntar algo, ¿no? ¿De dónde venimos y a dónde vamos para situarnos en el momento? Y al momento que editen, la historia tenga lógica. Entonces, nada más, como que confirmo, venimos de acá y vamos hacia allá, por eso esta escena tiene que tener tal energía, y este personaje está enojado por este personaje, así. Pero es lo único, o sea, de lo demás los disfruto, porque son espectaculares. ¿Y ha aprendido de ellos? ¿Qué has aprendido a lo mejor? Pues, los disfruto, o sea, todo, verlos a los ojos, cómo abordan su personaje, la energía, el entusiasmo, cómo se conmueven en cada escena, o sea, eso lo disfruto enormemente. ¿Susceles? 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 Ah, sí, que no lo he podido ver, ahorita ya lo voy a buscar. ¿Cuál ha sido tu escena favorita dentro de estas grabaciones? Ah, perdóname, voy a contestar tu pregunta. Ah, no, ¿qué es lo que se dice? Compartir con mi pareja ha sido muy especial, porque ya teníamos muchas ganas de trabajar juntos. Nos había tocado nada más un cruce así, porque él estaba como era villano, como de chantal, en mi fortuna. Y solo nos cruzamos y ni siquiera nos volcamos a ver, porque los personajes no se tenían que ver. Y yo decía, ya, ya tengo ganas de que me toque con él. Entonces, ahora tenemos unas cuantas escenas juntos. Es un personaje muy importante, pero está en algunos capítulos. Y bueno, espero que pronto ya nos toque trabajar mucho más. ¿Susceles? ¿Tienes las escenas de besos? ¿Las ven o las ven? ¿Prefieren una mejor manera? Es que eso no es lo importante. O sea, yo creo que cuando tienes respeto, tengas pareja o no tengas pareja, tienes que tener respeto. ¿Cuál ha sido tu escena favorita? Es que, a ver, sin contar mucho de la historia, pero mi escena favorita fue como un día en el que estaba yo con dos personajes. Estaba un personaje frente a mí y otro personaje detrás de mí. Y cuando hice una parte de la escena, que era solamente una escena, ¿no? Teníamos como la parte de atrás, el lago y el cielo. Estaba completamente nublado y pasaron como unos pájaros así hermosos. Y luego después dijeron, ahora vamos con la otra parte. Y cuando me volteé hacia el otro personaje, ya estaba el sol y estaba el lago despejado. Y se veían las montañas y era una cosa mágica. Sí, fue un momento. Por eso hemos vivido cosas que tienen que ver con regalos de la naturaleza, amaneceres. O sea, la convivencia. Siempre llegan a visitarnos como animalitos. Es increíble, ¿verdad? Susi, por otro lado, ya se dice que se va a grabar nuevamente Aventureras. ¿Lo volverías a hacer con Juan Osorio? ¿Cómo sería esto? Yo no he contestado muchas veces. Mi etapa la cumplí, la disfruté mucho y fue un año y ya pasó. Pero les deseo todo el éxito del mundo. Sin embargo, hacer teatro, Susana, este de 2024. Pues es que estoy en esto. O sea, quiero vivir el presente. Todavía me faltan tres meses y después me falta invertirle tiempo a mi familia. Ya, después escondrame lo que viene después. Ahorita, en mi mente lo único que tengo es terminar mi telenovela y luego irme con mi familia. Ya hablábamos con Gonzalera hace un momento y decía que, pues, él vota ni por bendición ni por papel. ¿Y tu caso te gustaría? Pues es que yo estoy comprometidísima desde el día uno con mi pareja y, vamos, ¿qué más te puedo decir? La fiesta me ilusiona, no sé, el vestido. Somos bien fiesteros, así que, bueno, más él. Susana, ¿y cómo te sientes de saber que va a ser transmitida también en Estados Unidos? Que a lo mejor te hable un mercado allá diferente. ¿Sabes qué? Eso me tiene emocionadísima. Estoy feliz de que el público de Estados Unidos, a través de mi visión, nos pueda ver a la par. Porque también podemos compartir en redes sociales muchas cosas que vamos a estar viviendo al momento. Inmediatamente vamos a poder estar enlazados con el público de allá, con toda la gente, con todos nuestros paisanos mexicanos y con toda la gente de habla hispana. Estoy feliz, de verdad. Estoy muy agradecida, muy contenta con mi visión de que haya confiado en nosotros para, pues, para darnos este regalo. Entonces, aquí está nuestra historia y la hacemos con muchísimo amor y estamos felices por eso. Muy, muy felices. Y a lo mejor nos sentimos afortunados, de verdad. ¿Qué personaje, por mi parte, quisiera preguntar, ¿cuál personaje te gustaría hacer en tu carrera? ¿Has hecho mucho? Bueno, a lo mejor algún histórico de alguna mujer, este, ilustre o algo. Pues mira, sí, y siempre digo, ay, me gustaría hacer este personaje, pero siempre que me preguntan, no lo sé. Cuando llegue ya voy a saber, porque también, sí es una mujer ilustre, pero leo la historia y digo, pero no es lo que yo quiero contar en ese momento, pues no. Porque yo soy mucho como de lo que quiero contar en ese momento. Así como mi fortuna es amarte, mi camino es amarte y ahora tú vives mi vida. Esos tres personajes, como que corresponden al mismo perfil de mujer que yo quiero interpretar. Entonces, no lo sé, lo que venga más adelante ya se los iré contando. ¿Cómo lo haces para mantenerte tan guapa? ¿Cuál es tu secreto? Ay, mi vida, gracias. Mira, tratar de estar bien y de, pues, de trabajar en día a día, pues, de comer bien, porque es inmediato. O sea, un día no comes bien, un día no te alimentas bien, te malpasas, no tomas agua, o no haces un poquito de ejercicio, o no duermes bien y tu organismo se siente como decaído. Entonces, pues, cada día hacer algo para mantenerte con fuerza y vitalidad y tu cerebro como bien y paz y tu corazón y todo. Nos conformamos de muchos aspectos, entonces tratar de estar equilibrado en todos los aspectos. Este personaje. Pero no soy, pues, no soy amante así mucho del gimnasio, ¿no? Regresando un poco a lo de la novela, tu personalidad, ¿qué se identifica con el personaje que estás haciendo? Ay, pues, de muchas cosas. Primero, pues, una mujer que trabaja, que lucha por la empresa, que trata de, pues, de centrarse en esta nueva etapa en la que la vamos a ver en sus hijos y en lo que vale la pena de la vida y que lucha por el amor. Esas cosas yo la veo y la admiro y yo quiero ser como ella, ¿no? Y yo reviso mi propia vida y digo, yo soy una mujer que trabaja, que trata cada día de estar, pues, luchando por su familia y por el amor también. Entonces, yo digo, pues, ya desde ahí yo creo que hay un punto de identificación muy fuerte. El momento determinante y en específico que está viviendo mi personaje, pues, es un ejemplo para mí de fortaleza y de resiliencia y de aventura. Porque una persona que recibe esa noticia seguramente se siente al borde del abismo y con un miedo terrible, pero las cosas que se le van presentando y cómo las va a solucionar, esto es lo que vuelve divertido la vida. Y al final de cuentas, la vida no se acaba hasta que se acaba. Entonces, mientras que estés aquí en este mundo, a disfrutarlo. Gracias, José.